Liga de Hockey Lujanense, encuentro final, categoría infantil es 8ª, 9ª y 10ª división en el Complejo Polideportivo de la Ciudad de Luján, hoy sábado 5 de noviembre. Muchas nenas, muchos colores, diferentes camisetas, diferentes elencos de barrios y localidades del Partido de Luján. Todos aquí, dentro del Complejo Polideportivo Municipal de nuestra ciudad. Acá estamos viendo uno de los encuentros de 8ª división entre Club Náutico Ultimoni, Hockey y El Mirador. Árbitra Natalia Correa. Vamos a pasar a otro de los lugares, también 8ª división, están jugando Parque Esperanza y Hockey Club Luján. Árbitro Mae Nieva. Vamos a seguir recorriendo los lugares, eh. Bastante grandes se hizo hoy aquí. Están las que tienen más chicas, eh. Están jugando 8ª división Parque Esperanza y Hockey Club Luján. Seguimos recorriendo las canchas. Sierra Vicenti es la juez de este encuentro, la que combina este grupo. Estamos a otra de las canchas. Están jugando Juan XXIII y los Pumas. Los primeros encuentros, eh. Seguimos recorriendo el lugar. Vamos a otra de las zonas. Parque Esperanza. Club Náutico El Timón. Club Náutico El Timón. Club Náutico El Timón. Club Náutico El Timón. Vamos a ver el Estado Mauri que está aquí en este encuentro. Seguimos recorriendo las canchas. Acá estamos viendo el encuentro entre el CEF número 27, David Medina y Juli Gómez, CEF 27 y los Pumas. Acá tenemos CEF de Jaury, CEF número 73 y El Mirador de Luján. Y de aquel lado, con la gente de Hockey Club Luján y Barrio Juan 23. Terminó un turno, ahora empiezan los otros encuentros. Aquí tenemos también a Celeste Gutiérrez, una de las entrenadoras del equipo de Hockey El Mirador. Tenemos a Natalia Imás, allá atrás, la directora del CEF 73 y saludándose los equipos de Juan 23, perdón, el equipo de los Pumas y el equipo del CEF 27 de Luján. Panorama, pantallazo aquí en el complejo polideportivo de la ciudad de Luján, que se tiñó diferentes colores. Gracias a la jornada final de los encuentros de infantiles de la Liga de Hockey Lujánense. Hermosa jornada, hoy sábado 5 de noviembre de 2016. Gracias. Gracias. Gracias.